No, son 900 metros, ¿cómo voy a entregar ese paquete? Javi lo pudo hacer a su mamá Pero el de Javi estaba cortito No, es igual Javi lo tenía cortito El mío, ok, pero porque el mío son un montón de... Espera Ah, bien, mira Ya está lloviendo O sea, tengo que esconderme Sí, qué es eso, venga Activar terminal, activa ¿Esos son los que te dejan otros jugadores? Hacer entrega, ah, entrega Entregar la carga perdida Ah, ya, esquipa eso No mames, te voy a hacer una grabación de este juego Entregar, entregar Él lo tiene, le estoy hablando al otro de él Tengo dos hombros Se supone que el Death Stranding envejece todo lo que toca Sí ¿Envejece la piedra? ¿Envejece el metal? Porque envejeció la fotografía No, dice que, no, no ¿Qué pasó? O sea, un monstruo ¿Un monstruo? Me enguala, me enguala, acelera drásticamente el paso del tiempo Corra, si buscas un lugar donde esconderte Me va a matar la lluvia así de Tal vez Bueno, realmente no podemos morir Pero todas nuestras cosas van a valer Si te fijas, le están saliendo como chispitas a nuestros contenedores Hay una línea ahí, mágica Es un arco iris Línea mágica Desconectada de la red quiral Atrás, no, o sea ¿Qué chico es eso? No, no, ¿qué está pasando? No, no, no apliques la de Javiru y no vayas tan rápido Cuando estás conectado a tu bebé Tu otro que apuntará a la CB más cercana dentro del cierto rango Escanear CB con él también revisará ligeramente la silueta de la CB ¿Dónde me puedo esconder? Ahí Ahí en el barrancón me puedo esconder ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¡Se pegó! Ahí, ahí hay algo para esconder Mantener la respiración cuando estás cerca de una CB usa Muélgatelo bien, hijo No lo toques tanto porque se va a escuchar ese topeareo Aguantar la respiración, ¿con cuál? Con R1 No hay No, ¿qué te voy a esconder aquí? No te voy a esconder, no puedes No es tan realista Maldita sea Te tocó lluvia en un lugar súper abierto No mames, no te metas al agua El té y el agua también debía matarme, ¿no? Es que es lo que estábamos platicando O sea, es extraño O sea, que el plástico dura mucho tiempo Supongo ¿Qué, el qué? Lo que estábamos platicando ahorita era de que Para la izquierda Supone que esta madre Todo lo que toca lo envejece, ¿no? Ajá Con su traje, o sea, el plástico también debe envejecer ¿Dónde debe aguantar más de una lluvia? Game Theory Chinga de la madre O sea, el plástico no debería pasar nada Pero si está lloviendo tan constantemente como está lloviendo en este mundo Todo envejece y se hace joven a la vez No, envejece nada más Los parquetes están volviendo verde Sí, van a llegar bien mal, ni modo Es que te puedes, este, refugiar A la izquierda Ahí, ese es el globo ¿Tú qué ves? Sí ¿Quién te dijo? Lo vi en un sueño Guás a tus escaleras Se aprieta ese... Ay, mira, tú no le puedes decir Cómo mantener el equilibrio No, es que se aprieta el E1 Tú fuiste el héroe de caerte Llevando a tu madre Estuvo bien No, pero el E1 sale el... La brújula Y le dice a ese dónde está el... ¿No es esto? Ahí Si es ahí, si es en el globo ¿Cómo subes ahí? Sulta las piedritas, bien Mira, no sé si puedes llevarte eso No, todavía no tiene una Y de hecho si medio se nota como que es el mismo motor Y de mí tendrán que ver esas piedritas que están como por todo el... Yo digo que sí Porque todo es como mar y a la vez agua y a la vez nada Sí, porque luego hay corales de la nada Sí Esto es tan coral Esto es tan coral Menos Mario, Mario no es coral Mario no es coral Es más bien es muy anticoral, ¿no? Es tan anticoral Ay, maldita roca Le botó la roca y sale el... Un momento Ábrete, sésamo Roca No van a botar la roca Ah, roca, idiota Y ahora quién se ve, estúpido Tú Sí avanzas rápido, eh Sí, sí, sí Bueno, hiciste 920 kilómetros en un capítulo Es pinche... No, es que quieres de ciudad en ciudad Y pinche ciudad está a distancia de caminar 15 minutos Esto lo agarraste No sé qué tenías que llevar Pero parece ser que sí lo agarraste ¿Lo traje, Mike? Lo traje, dime que sí lo traigo, Mike Te voy a decir la mala noticia No No sé qué te hayan pedido Pero sí lo llevaste Creo que pastillas para todo ¿Ya no lo logran? Confirma Confirma Me firma aquí, por favor Y no ves gente No Creo que todos usan hologramas ¿Ves? Gracias Ah, ya esquipear eso, por favor Gracias Teco, hipo Además por esquipearlo va a salir una cinemática S ¿Cómo conseguiste un S? A huevo, eh Soy el mejor repartidor ¿Estás jugando de Smash, acaso? No ¿Ya quieres Smash o no? Ya lo estás retando de Smash o no Wow, ya va a empezar Nos vemos en el siguiente episodio Donde vamos a jugar a Smash No Bye ¿Quién te dijo que va? Tú fuiste el que dijiste Subiste la pauta Subiste la pauta ¿Qué pedo? ¿Salieron ecuaciones? Sí De hecho, hay mucha gente que está tomando esa escena Y está sacando los cálculos ¿Es en serio? ¿Por qué chingado? Cálculo de qué significa eso Nada, no se le diga nada ¿Qué es lo que significa algo? Sí, güey, sí, güey Va a ser Son spoilers Va a ser producido por Kojima Kojima, producto Kojima De hecho, Death Stranding que es un demo De verdadero Kojima está trabajando en un nuevo juego Que se va a llamar O sea, nos falta descubrir todos esos cuadritos O sea, nos vamos a escribir por cuadritos ¿Estás diciendo que el mundo abierto es Estados Unidos? Sí Es Estados Unidos ¿Y lo recorre Zapata? Sí Ay, ¿Cuándo te dan la moto? Te toma días, ¿no? A ver, no vamos a ver en Google Maps ¿Cuándo te toma caminar este? ¡Años! No, o sea, son meses Sí, son meses Está muy cabrón A ver, vamos a ver O sea, ahorita visitaste Texas, Illinois y Nueva York, ¿no? No, ahorita está en Alabama, güey De los lugares culeros Dígame, Estados Unidos es un sándwich de mierda Pero está chiquito, ¿no? Están los dos panes y hay caca adentro Pero está chiquito, ¿no? Un sándwich de... De la home Sí, güey A ver, pon tu escándalo para ver O sea, ¿te gustaría... ¿Te gustaría estar en Wyoming? No No, verdad No, 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 a ver ¿Me robo el carro? No, a ver A ver, es a tu Quisiera estar en Tuano Digo, perdón, no es a tu... Tuano A ver, vamos a ver Vamos a investigar Ahí, 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 ahí ¿No puedes alejar el mapa? No, espera Ahora tengo que dejar aquí ¿Sí? Sí ¿Seguro? Pues ahí dice No lo sé No lo sé, viejo A ver ¿Cuál es el objetivo? No leí nada ¿Qué hay ahí? Encaminando Les va a tomar 36 días Llegar de Los Ángeles Ajá Perdón, de Washington a Los Ángeles Wow Un 36 Pero, o sea, sin parar Sí, sin parar ¿Y parando y descansando? A ver, con una parada en la pera ¿En la pera? A ver ¿En la pera? Ah, mira Sí, me tengo que ir aquí ¿Seguro? ¿Es como el ovo? ¿El ovo? Qué mamado Oye, ¿y qué? ¿Sí, no? Ah, pero si vas en bicicleta Toma 10 días Es que es el único que me apunta ¿Ya viste? Eso está asible Pon tú dos, este Un mes No, 10 días sin parar Sí, sí, sí Un mes Un mes en bici Un mes en bici Sí, sí, me lo he hecho ¿Pero sin parar? No, son 10 días en bici Ah Pásalo un mes Yo sigo un blogger Sería como un mes Británico que está en Japón Y se hizo su meta de cruzar Japón En bicicleta ¿Y qué tal? Japón Por eso no Y le tomó varias semanas Japón Es Veracruz Es Veracruz que le dio el Death Strand De hecho cuando Cuando estaba viendo ese mame de ir Sí, traté de buscar como de cuántas Cabe Japón en México No tantas, es como dos, ¿no? Porque está muy grande Es una pinche isla Es una pinche isla, pero Según son varias O sea, México sí es muy grande Muy, muy grande Sí, güey, pero Japón tampoco está chiquito, güey Ya vas a estar bien Ay, mi bendición Japón Sí, como unas cuatro Cinco, yo le echo Ay, mi amor No, pero también tienes que esconder la isla de Zapor Uf, lo de la chela ¿Por qué caíste, güey? Pendejo ¿Por qué otra cosa? Oye, ya se toxinó todo el pinche caro, güey Creo que esto es Canto Va a llegar sabroso O sea, empezaste hablando en serio No, no, no es mamada Se llama Canto Creo que eso es Canto Ya que hasta yo No, cuatro, seis, cinco años No es Fukuoka, pero sí No es mamada La isla principal de Japón es Canto Claro que no Sí La franja que tienen Ahorita ya está en casi A la wiki de Japón Te va a salir un poco Y eso, güey, está bien feliz Ay, cabrón, güey Eso sí pesa Verga, ¿qué es eso? No lo sé, me encontré en el piso Es mío Es un, este Es un barril de chela Sí puedo Sí puedo Ahí salió su Es Kyushu, ¿no? Ah, no, entonces Canto Pero le puedo decir Canto, ¿no? ¿Y cómo se llama entonces? Sí puedo Kyushu Yo no sirven tus contenedores Pocayo, Conchu Y tú me estás llorando Ok, ok, tal vez Tal vez aguantame tu boca de aire Ay, pinche bendición Porque Los Bebes A ver A ver, Kiko Ya tíralo Ya tíralo Ya tíralo Qué difícil es el papá Padre, padre, repartidor Y madre a la vez Ay, soy muy luchoso A ver, despacito Y tutor Fuerte, fuerte Y despacito ¿Vas a ir lento Porque no puedes correr? Sí Y con esta bella imagen Va a ser contemplativo Mira, tengo que llegar a ese cerro Así Y con esta bella imagen Bueno, en cuatro minutos No sé, espere Ok Bueno, entonces cuéntame tu vida Que sean cinco Que sean cinco Seis Descargar la carga Llevar mucha carga A la que sea más difícil Mantener el equilibrio Yo puedo Si te disculpa permanecer El de equilibrio Intenta usar Para soltar algo de carga De tu espalda No Todo sirve No sabes Bueno Qué es lo último Sin escala son cinco horas Pues sería bonito En avión ¿A dónde? De Los Ángeles No, mi estamina Ya está bajando ¿Ya viste? Está lagar ¿Quién? Mi estamina se está bajando ¿Ya viste? Porque estás pesadísimo Tú estás pesadísimo Bueno Sí No me hagas querer ¿Por qué no te bajas un poco? No me hagas poterte el culo Gestionar tu carga Ahí dice No mames Ya te fijaste que tengo que dar la vuelta Ah, Dios O sea, el tío Deja esa carga No Sí puedo Castro Solamente llegué hasta arriba Se va a morir Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Meneate Así apretado Tú meneate Sí No, no, no No, no Ah, tengo que escalar esto No, no, no No, no Lo logré ¿Qué? Me la pela Esas rocas Si se puede, si se puede, ya quitó tu tanto peso, hasta que aprendes a utilizar tu peso. Ahí vamos. Oye, oye tío, que yo no te he pedido eso. O sea, usa ese botón. Ya no sirve nada, todo está en flanjas rojas. No es cierto, todavía sirve. Bueno, una naranja desde arriba. Usa tu cantimplora. ¿Cuál es mi cantimplora? Ahí dice el botón. No sé cuál es el botón. Ahí está. ¡Monster Energy! ¡Ven! Listo. ¿Cuánto habrá pagado Monster para poder salir de aquí? Se le ha levantado una ladita. Muy bien, muy bien. Monster, la única marca que sobrevivió en Apocalipsis. ¿Ves? Soy chingón. Habiendo un camino más sencillo a la izquierda. No. Ya casi llego, o sea, tengo que rodear a esto. ¿Cómo que ya casi llego? Ah, Dios mío. ¿Ya pudiste tu radar? Ah, ahí va. Ah, ahí está. Ya se rompió. Carga perdida, sí. Ya, combustible de respaldo. ¿Qué? Ahí dice Carga. Ah, no. El vidi, el vidi. Ah, déjalo morir. Esa chingadera. ¿Otra vez? A ver. A ver. Acabas de meter un vergazo. A ver. Por más ilegal que son. ¿Por qué llora? Porque le golpaste. ¿Le golpaste? Le golpeaste. Este es bonito. Es una molestia. Hizo que mi chela se enfriara. ¿Cuál es chela? Ah, mira. Esa cosa sirve como cosita para dormir. ¿Como un móvil? Sí. No te vas a caer de nuevo. No, sigue rodeando. O no te caigas. ¿Qué te decía? No te caigas. Sí, se va a caer. Ay, ay. Ah, psss. Ah, verdad. Uy, ahí está. Ah, psss. Ah, psss. Ah, psss. Ah, psss. Ah, psss. Ah, psss. Me emociono. Oh, no. Ok, ok, está temblando. No soy yo. Otra vez la lluvia de mierda. Otra vez, va a chingar mis cajas. Sí. Me encanta como crece todo. Y luego vale verlo. ¿En serio? Ah. Sí, no ves, está creciendo y muriendo a la vez. Qué chido. Creciendo y muriendo a la vez. Qué suerte que crecen justo cuando pasas, como si se estuviera generando por algún motivo. Es como el video de Julieta Venegas. ¿Ya viste? Si el agua de lluvia se mete contra el timbrón, se muere todo. ¿Qué? ¿Tú puro metálica o qué? O sea que no puedo orinar mi cantimbrón cuando llueve. No puedo orinar mi cantimbrón cuando llueve. No voy a llenar de mengua. Exacto. Bueno, a menos que te quieras tomar algo. ¡Salta! ¡Salta! ¿Y hasta dónde tienes que ir? La base donde vino, de donde nació. Ahí voy. No lo hagas. Por aquí, por aquí, mira, hay tierra aquí. ¡Ah! Así no funciona la física. Para Norman Riddle Sea. Ahí está. Estamos logrando, chicos. No sé a dónde vamos. Esas galletas van a llegar bien. Esas galletas lo mandaron por unas, este... Un sándwich a Colorado. Ah, y estas no eran las que quería. ¿Cómo se llaman las galletas? ¿Esperas de limón? ¿Emperador de limón? No. Escaleras. Ah, mira, mucha gente ya estuvo mamando ahí. Estuvo aquí, estuvo hacia atrás. Oye, ¿tú por qué no pones una si tú tienes una escalera? Porque es la que la tiene de por si acaso. O sea, no voy a gastar en mi escalera buena. Güey, tú no tienes que ir para allá. Tú tienes que ir para abajo. ¿Por qué? Claro que no, mira. Oh, Dios. No puedes ver tu mapa porque estás subiendo una escalera. Ahorita vas a ver que tengo que ir para allá. Oh, Dios. ¿En serio? Sí, mira. Mario se vuelve católico. Mira, mira, mira. ¿Eh? ¡No! ¿Hasta allá? ¿Y tú dónde estás? Aquí. ¿Y a dónde estás yendo? Hacia acá. Ajá. ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Madre! ¿Para qué traje mis botas mientras estoy ocupando? Pero entonces si redujeron Estados Unidos, ¿no? Sí. Muy, muy cabrón. Espero que sí. ¡Ah! Pues a huevo. Nadie se va a dar cuenta el güey. Güey, ¿qué? ¿Cómo me quito la carga? No, con... No, con... Eh... ¿Ya está? ¿Te tocó agarrar más cosas? Sí. Ya casi no la estaba. Oye, ¿su espalda le ha dado bien? Sí. ¿Cómo me quito cosas? Eh... Mira, guardar tu partida automáticamente. Levantarte, masajear hombros, dormir. ¡Masaquear hombros! No puedo dormir. ¡Légalo presionado! Nos vemos en el siguiente episodio. En la manera donde sea el tablero. Está muy cabrón este viaje. ¿Cómo? ¿Cómo te bajas las cosas? A ver, ¿cómo? Hay que averiguar antes de terminar. Hay que averiguar cómo quitamos cosas. Eh, no. Es... Es con un botón y otro botón. Ah, pues... ¿Qué? Légalo presionado. Con tus flechitas. Un botón por ahí. ¿Qué es eso? Un botón por ahí. Un botón por ahí. Un botón por ahí. Ah, mira brindar. No es cierto. No lo agregas. No pude hacerlo. Ah, mira más cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah... Oh, Dios, no. Oh, no. Oh, esto no es buena idea. Yo también quiero esto. Oh, no. El límite de peso para la carga alcanzó a lo... Ahí voy, mamá. Llegó. Oh, mi mamá. Esto no es buena idea. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras no me caiga todo está bien. Bye. Soy una jirafa, ¿ya viste? Salta, 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 salta. Está bien. Ya hazlo. No, termina el episodio, salta. Está bien. Con todas las cosas que te robaste. Y me di cuenta que la vida no valía nada. Y entonces... Llegó el momento donde... Adiós, amigo. Fue un gusto haberte conocido. Ahí voy. Gracias por acompañarnos en esta aventura que fue. Salta. Yo confío en Frodo. Y no murió. ¡Vajilla! ¿Llevamos majilla, güey? ¿Qué? Ay, las galletas están... ¿Lo viste? Bueno, mira. Te bajaste el peso. Ya vete. Ah, me quité lo que no servía. A huevo. Funcionó mi plan. Ya ves. Las galletas ya no sirven, ¿verdad? No se preocupen, caí sobre el bebé. Ya ves. El bebé. Porque hubo mi caído. Me lo pendule mi ingles. Hay que entender qué es, mi hija, se caí. Ay, qué chillón. Es como el lleto de un adulto. Vente para la izquierda. Tengo que hacer el cámara a mi bebé. Eso, eso. Todo está bien. Bye. Bye. El bebé está bien. Ya, ya, ya Ya hasta aquí lo dejamos Descansa y guarda Sigue